Nena Nena, nena, dime lo que pasa, nena Nena, nena, y no me hagas sufrir más Nena, nena, dime lo que pasa, nena Nena, nena, y no me hagas sufrir más ¡Vamos! Tengo lo que siento con ti, es amor especial, te quiero serlo a ti Perdida de mi enamorada, estoy de ti, te quiero serlo a ti Perdida de mi enamorada, estoy de ti, es amor especial, te quiero serlo a ti Es amor especial, te quiero serlo a ti, te quiero serlo a ti Perdida de mi enamorada, estoy de ti, te quiero serlo a ti Nena, nena, dime lo que pasa, nena Nena, nena, y no me hagas sufrir más Nena, nena, dime lo que pasa, nena Nena, 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 y no me hagas sufrir más Bernardo Moreno, sonido, cañaveral Bosa, bosa, bosa Es el Giro Mix Nena, nena, dime lo que pasa, nena Nena, nena, y no me hagas sufrir más Nena, nena, dime lo que pasa, nena Nena, nena, y no me hagas sufrir más Nena, nena, dime lo que pasa, nena Nena, nena, y no me hagas sufrir más Nena, 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 y no me hagas sufrir más Nena, nena, dime lo que pasa, nena Nena, nena, y no me hagas sufrir más Nena, nena, dime lo que pasa, nena Nena, nena, y no me hagas sufrir más Nena, 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 y no me hagas sufrir más Nena, nena, y no me hagas sufrir más